Yo creo que sí, sí estaría excelente visitar por ahí el carrusel. Más que nada los que tenemos niños, ¿no? Este, pues llevar a la familia todo el fin de semana. Estaría, estaría súper. Ay, qué padre, ¿no? Sería bueno, una diversión para los niños y para los grandes también. Ah, pues muy bien. Me parece una idea que es como una promoción cultural, algo así. Si no afecta en tráfico y demás, me parece una buena idea. El carrusel tendrá dos pisos y capacidad para 70 personas. Podrá ser usado en un horario de 13 a 21 horas. Pues con la familia, para que vean lo que hay en atractivo aquí en Guadalajara. Con mi familia, sí, exacto. Exacto, con mi familia, pues sí, a divertirnos. Al final, pues es una actividad que le puede interesar a los niños, ¿no? Y este, bueno, yo como tengo hijos, este, pues me gustaría así para llevarlos y se distraigan y todo eso. Yo pienso que sería muy bonito por los niños sobre todo. Y aparte por el turismo que en esta temporada es cuando más nos visitan de otros lugares, ¿verdad? Sería muy bueno. Con imágenes de Paco Lee para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo. ¡Gracias!